Música 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 No, no se la quita Música Música Se la va por otra vez Y continuamos con el viaje Aquí a Disney Ahora estamos en Downtown Disney Para los que no conocen Este es afuera de los parques de Disney Donde hay muchas tiendas Hay muchos restaurantes y de todo Y de aquí se están viendo las luces De adentro de Disney Las que se están tirando De adentro Aquí andamos caminando con Ganke Gaming También andamos ¿Con quién más andamos? Con Napoleón Aquí está una pequeña plaza Donde pueden venir a tocar música en vivo Y bueno de todo Se pone super bueno Muy bonito de noche, bastante iluminado Y excelente Muchas chicas aprovechando aquí el viaje Conociendo de todo Y bueno Aquí vamos a regresar Próximamente para Halloween Se va a poner buenísimo Los que quieran acompañarnos Están completamente invitados Pero ustedes pagan todos sus gastos Eso sí No van a decir ¿Cuánto me invitó? Que pague él No Que paguen ustedes Yo los invito a que ustedes pagan Y bueno Aquí seguimos dando recorrido Buscando también un lugar Donde vamos a ir a cenar Porque ya empieza a hacer hambre Entonces vamos a cenar algo súper rico Y en un lugar súper especial Así que no se pierdan ninguna parte Porque van a ver dónde vamos a cenar Y bueno Hola Aquí no vamos a cenar Ahí estaría bueno Están las chicas Pero no No vamos a cenar ahí Vamos a cenar más adelante Primero hay que dar la vuelta Pero bueno Está súper bonito este lugar O sea Te mira toda la gente Que va pasando Es como que Está en medio de todo Un gran pasillo Ese pequeño restaurante Y está excelente Entonces ahí está diciéndonos Ganke Gaming De que Vamos a dónde vamos a ir a comer Y bueno Yo les sugerí un lugar Que próximamente lo van a ver Que está muy bueno Y excelente ¿Qué es lo que vamos a ir a comer? No hay policía, hay que tener un palpite. No hay policía, hay que tener un palpite. Bienvenido de noche aquí a donde está el Downtown Disney, está bastante bonito, llenísimo de gente y eso que no es así como que un día como para celebrar un día festivo, un día de feriado. Me imagino que para cuando es un feriado hay mucha más gente. Ya me imagino como para Halloween que es un día así especial donde la gente sale a disfrazarse y con dulces y todo. Esto se va a poner llenísimo como dirían en México, se va a poner esto hasta la madre. Entonces ya lo veremos próximamente, espero que vengamos de noche, prácticamente. Pero bueno, aquí seguimos, hay unas tiendas bastante interesantes. En algunas logramos entrar, pues no entramos así como que ahorita rapidísimo porque nos surgía mucho ir al restaurante a comer y luego también ir a un baño. Porque ya saben, a veces quiere salir el pipí. Entonces así. Y bueno, conociendo todo, muy bonito, muy iluminado. Hasta pareciera que fuera como para esas fechas de Navidad donde todo tiene lucitas por todas partes. Pero bueno, así es aquí normalmente para Disney. Disney Downtown Disney. Excelente, me gusta. ¿A ustedes qué tal les está apareciendo? Si les está gustando este lugar, ya saben, dejen su like. Y nos vemos en la siguiente parte. Próximamente, yo soy Phantom y nos vemos. Y bueno, chavos, ahora tenemos página en el Facebook. Esa se llama Zona Fantasma XD. Y bueno, vas a poder dejar tu like. Y esta va a pasar a sustituir a lo que era el grupo de Zona Fantasma en el Facebook. Entonces, este grupo va a desaparecer para, bueno, ahora vamos a tener solamente la página de Zona Fantasma donde vas a poder dejar tu like. Y está súper excelente porque, bueno, ahí vas a poder compartir con más amigos. Ya llevamos más de 300 likes. Y bueno, ahí compartimos cositas cachondas, cositas románticas y, bueno, muchas otras cosas más. Así que espero que se las pasen súper bien. Ya saben, la nueva página de Zona Fantasma se llama Zona Fantasma XD. Y está el link en la descripción. Si no le has dado like, lánzate ahorita a darle like. Yo soy Phantom y nos vemos hasta la próxima.